¿Qué es la defensa del Partido Verde? Es ridícula, porque se nota, se ve, es demasiado obvia que toma partido por algo tan deshonesto, tan corrupto, tan dañino para el sistema supuestamente democrático mexicano como es el Partido Verde. ¿La dinastía de los Vázquez Raña? Yo ni, ese tipo de prensa, honestamente ni lo conozco. Por ejemplo, no veo Televisa, entonces ¿qué puedo decir? Televisa es lo poquito que no la veo, entonces lo poquito que me llega. Quizá en las mañanas, a veces, porque lo encuentro interesante, a Broso. A Broso me puedo, es el único excepción que hago con Televisa, de vez en vez, verlo. Lo conozco, me considero, si no su amigo, alguien que podemos hablar bien su sentido del humor, la manera interesante de cómo critica al poder y a la situación general de México. Eso lo hacen pocos, ese tipo de periodismo, de disfrazarse de payaso y con un lenguaje hasta vulgar ponerle una crítica que no se encuentra en ninguna otra parte de Televisa. Pero los Vázquez Raña, lo único que sé es que tienen un montón de hospitales y que, como todos estos grupos... Pero que han hecho un imperio a través de la prensa, ¿no? A través de este contuberto con el gobierno, a través de silenciarse, a través de autocensurarse. Pero, sí, mi problema es que no leo sus periódicos. No leo Excelsior. No tengo la menor idea de que... La familia Junco de la Vega. Ahí sí, en la parte de Reforma, ahí sí lo puedo decirlo porque en cierto sentido estoy... En cierto sentido, porque no cree usted que los columnistas tenemos nada que ver. Pero ahí una vez al año vamos, tenemos una comida y no me dicen nada. Veo... ¿No hay un acercamiento en la comida en donde él me pregunte, no? No, no, no. No hay ningún acercamiento. Él nos da sus puntos de vista. En la última comida que tuvo lo garantía, puso mucho énfasis en la posibilidad de candidatos independientes. Es decir, que en su sede, que es Monterrey, Nuevo León, pues estaba viendo como muy positiva la candidatura y luego la victoria de Jaime Rodríguez. Pero mi relación con él, parte de lo que me dijeron él y sus colaboradores en el momento en que me ofrecieron estar ahí. Si hemos leído tus columnas, queremos que vengas acá, no tendrás nunca una presión o una sugerencia. ¿Cuál es la importancia de Reforma en el México contemporáneo? Bueno, pues es uno de varios periódicos. Ya no hay el... no es el New York Times. No hay un New York Times en México. No hay uno. Y no habrá... o por lo menos yo no vislumbro otro Julio Scherer, otro Miguel Ángel Granados Chapa, otro Buendía. Pero son distintos. Buendía y Miguel Ángel Granados Chapa, que estaba en el Reforma, que era su... son columnistas, no dueños de la prensa. No, pero no... también, o sea, no hay otro columnista que aglutine la información como Buendía, que le llegue información y además la procese y evidencie corrupción, corruptela. Sí, alguien así, sí, tiene... ya le entendí la pregunta. Como decíamos, alguien que se vuelve un imán para tener información... Un imán como Julio Scherer. Información privilegiada. Un director como Julio Scherer, un director... o un columnista como Miguel Ángel Granados Chapa. No. Entonces es cuando yo me pregunto, ¿qué algo estaba pasando en el periodismo mexicano? Más allá de que haya una crisis en el país, hay también una crisis en el periodismo mexicano. Cuando no salen las nuevas generaciones, figuras que puedan llegar a ocupar. Pero a lo mejor esas figuras es porque estábamos en un sistema autoritario y ellos lo desafiaban. Cuando ya ahora hay... no estamos en la democracia, pero no estamos en el autoritarismo de Miguel Alemano, de Díaz Ordaz. Entonces ya se... ellos nacieron en ese medio. Ellos se destacaron porque se foguearon en esa... es como alguien que se foguea en la guerra. Pero ya no hay esa guerra. Entonces uno dice, ¿y por qué no están estos soldados de élite excepcionales? Bueno, pues porque ya está en otro entorno. Porque ahora hay... sí hay más pluralidad. En realidad nos enteramos de algo que en otra época no se podría haber enterado ni difundido, como se difundió lo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Le costó a Carmen Aristegui y a su equipo. Claro que les costó. Hubo censura y la venganza ha sido tremenda. Pero pudieron hacerlo. Por meses estuvieron allí. Y por... que les cerraron eso, no se cerró ni el libro que ahora aparece de la Casa Blanca de Peña Nieto, ni Carmen Aristegui está fuera enteramente del aire porque sigue CNN. Y CNN que viene de Atlanta, que viene de Estados Unidos, ya no la pueden censurar. Antes eso simplemente era imposible. Es entonces cuando se forjó Scherer. Son hijos del autoritarismo. Y una vez que este se fue degradando, ellos, digamos, capitalizaron. Eso que hicieron originalmente de ser independientes en medio de un sistema autoritario. Pero los nuevos de ahora ya no vivieron eso. Entonces hay un montón. Yo creo que hay una pluralidad. No hay quien lo centralice. A lo mejor porque ya hay muchos que tienen... No son los Granados Chapa. Pero en cierto sentido, qué bueno. Porque ya entonces son... Son... Está desperdigado. Y cuando estábamos en el antiguo régimen, estas figuras excepcionales, bueno, eran eso, excepcionales. A lo mejor ahora no se necesitan ser excepcionales. Se necesitan ser buenos simplemente. Entonces las figuras que están detrás del reportaje de la Casa Blanca, no, no son Miguel Ángel Granados Chapa. Pero qué buena investigación hicieron. No estoy seguro que Miguel Ángel lo hubiera podido hacer. Este equipo de cuatro, que se fue desde ver los registros de... Simplemente el hecho de estar en la cola en el supermercado y ver una declaración... Cuando no estemos en los quinos, me hubiera parecido una especie de banalidad de las tantas que tiene esta clase de personas. Y alguien dice, aquí hay una clase. Y sacaron algo que tiene una importancia fundamental. Porque eso, junto con lo de Iguala, le cambió ya el tono al sexenio de Peña Nieto. Ya no se recupera de esos golpes. Porque son golpes morales. Y esos... Podrá seguir los otros tres años que tiene enfrente. Pero ya... Ya se cayó el... El basamento sí que alguna vez lo tuvo, pero parecía tenerlo. Por lo menos estaba tan en crisis la base moral de Peña. Ahora sí está. Para mí fue importante porque este colegio es muy mamón. Es mamóncísimo. Aquí todos se creen... Que debían estar en Harvard. Y don Luis González era la sofisticación disfrazada de sencillez. Parecía muy sencillo. Usaba un lenguaje muy sencillo. Pero era un buen historiador. Eso me dio una perspectiva que nadie más que mi colegio me hubiera podido dar en ese momento. Era el único que por lo menos daba la apariencia de ese sencillo. Creo que era más complicado que eso. Creo que su sencillez no era sencillez. Pero daba esa apariencia. Entonces me... Me gustó y me reconfortó. Porque el otro entorno que me movía cuando yo lo conocí. Si eran demás... El término mamón quizá no esté bien empleado. Por un diccionario no lo aceptaría ahora. Pero la arrogancia intelectual. No, no se entiende. Inecesaria. La falta de sencillez. Y don Luis sí lo era. Pero insisto, no... Detrás de esa apariencia de muy sencillo... ¿Y don Gózmán, ¿qué contó? Ese no lo conocí. No lo conocí. Pero al final de sus días... Lo que yo le leía... Ya no me... Ya no me gustaba. Pero no, nunca lo... A don Daniel, ¿lo conocí? Ah, don Daniel, sí. ¿Ese sí? ¿Mandé? ¿Ese sí yo? No, nada. Nada. Por eso me quité el cosío. Para que no se fuera a pensar. No, ese sí se... Para mí, ese sí es una figura especial. No es que fuera sencillo. Pero tenía algo... Que... Desde el principio respeté... Y que era la honradez. Ahora, era de un genio y de... No era... No era una persona sencilla, ¿eh? Pero consideraba... Que el México... Que él estaba viviendo cuando yo... Entré al colegio y cuando lo conocí... Lo conocí después de venir de la Universidad de Chicago ya... Mientras estuve aquí casi no lo... No lo traté, pero después... Me invitó a unas comidas... Semanales, por años. Entonces ahí era... Fue un trato... Semanal... Muy interesante... Y ahí lo vi... Genuinamente preocupado por el país. Es que el país era suyo. Él había ayudado a construirlo. Pero lo estaban destruyendo. Su crítica a Echeverría era... Eh... Total... Todo el tiempo. ¿Cómo le respetan a Echeverría con el César? Entonces eso me gustaba mucho. Y... Y... Esa... Esa franqueza de don Daniel... No era como... No era como... Luis González y González. Pero se llevaban muy bien don Daniel y Luis González. Pero muy bien. Ahora, una distancia. Don Luis era subordinado de don Daniel... Por la edad y porque había trabajado... Como su subordinado en la historia... Moderna de México. Pero no don Daniel. Tengo un... Un... Un artículo en un libro que... Que acaba de aparecer hace... Un mes... Que publicó el colegio... Que se llama algo así... Que es un libro de casa, digamos. Que se llama algo así como... Los fundadores del colegio de México. Y allí... Pude hacer mi síntesis de lo que... Siento en torno a don Daniel. Y sí, mi... Él me rechazó para entrar al colegio. Dijo que no, no entraba yo. ¿Y por qué? Pues porque no cumplí ninguno de los requisitos. Porque... Llegaba yo a los 18 años. Y él quería que estuvieran aquí ya... Agentes de licenciatura... Para hacer una segunda licenciatura... Muy especializada... En relaciones internacionales. Yo venía de mi... Mi academia militarizada a México. Pues no tenía yo ni... Ni idea.